Presentamos a las alumnas integrantes del grupo preadolescentes a cargo de la profe Noelia. Ellas tienen entre 9 y 13 años. Con ustedes, Francesca, Sofía, Jade, Morena, Maitena, Ana Paula, Mayra, Roma, Alfonsina, Milagro, Sofía, Berenice, Marianela, Micaela, Morena, Camila y Malena. ¡Suscríbete al canal! I said D-A-W-I-N My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!